¿Te traigo algo de Tomás? Sí, güey. Ay, madre, perdón. Este, tráime... una Maggi, popa. Ay, ¿un juego Maggi para la 23? No, Naka. Una margarita para que me entiendas. Ah, una margarita para que me entiendas. A la hora. Ay, mi hija, ¿por qué la cara tan larga y tan ancha? No, güey, son cosas del amor. ¿Qué pasó, mamacita? Pues el insensible y moral desequilibrado mental de mi marido. Eh, eh, ah, ¿están hablando de los maridos? Así es, querida. ¿Te traigo algo? Mi marido. Una caguamota. Déjame decirte por la atención, por favor. Mi marido no es perfecto, de veras. Pero los hay peores, ¿eh? Eh, yo tengo dos huevoquitos y ellos están en un kinder privado, obviamente. Y yo voy y los dejo todas las mañanas en punto de las 7.45 a su kindercito privado a bordo de mi Honda Pilot 2016 edición limitada. Que me regaló Beto, mi marido. Es que Beto es espléndido. De hecho, también le regaló una a su mamá. Porque su mamá es sin, güey. Insoportable. Insufrible. Gracias, gracias. También es sin... Inmadura. No. Es sin... Impetuosa. Incauza. No, ya cállese que me están robando foco. Ella es una imbécil. Y me caga la vieja penteja. Y también lo importante es que está sanita. Es lo más importante. Y por suerte vive en Guadalajara y solamente la veo una vez al año. En Navidad. Que para mí es como... Como Halloween. Noche de brujas, pero con regalos, güey. ¿Ustedes se comportarían con hacer una vez al año? No. ¿Lo ven? Entonces no puedo estar equivocada, ¿verdad? No. ¿Verdad que no? ¿No es justo hacer el amor por lo menos? ¿Una vez a la semana? ¡Ay, la Semana Santa es la mejor! Porque no batimos tanto los huevos. Que no potes batizados. ¡Ay, Dios santo! No, miren, a mí la verdad nunca me gustó eso de doble sentido. Ni la doble moral. Mucho menos la doble vida. Yo desde que era chamaquilla, así que estaba larguilla. Supe cuál era mi verdadera vocación. ¡Ay! A mí la verdad los muchachos pues nunca me buscaran mucho y nunca me gustaron mucho tampoco. Y conforme yo fui creciendo, fomentando mi pánico de tener que intimar con uno. Imaginadme el primer picolete al cuartelante. Imagínense, pensar en los toqueteos, en las retiras de mano, en los besos de agua. ¡Qué insalubre, qué insalubre la verdad! Más tarde, piosh. Porque piosh es peor que peor. Piosh. 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 El coito. ¿Qué? Papá Nicolás. Hola. El cunilingus. A ver, ¿quién sabe quién lo que es cunilingus? ¡Lo que sea para lo contente!